Por ejemplo, Cristian haya dicho en algún momento el malayo pendejo, ¿no? Pero sí nació de una calificación medio despectiva, como tú dices, ¿no? Renuncia a ser solo un espectador. Descárgala. Regístrate y recibe de regalo mil pesos. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Su primera aventura como director técnico en la Liga MX acompañó a Benjamín Mora con un apodo que nació de un momento desafortunado. Fue el narrador Cristian Martinolli quien sin querer hizo virar el apodo de malayo para Mora. Ya que en el clausura 2023, durante un corte de una transmisión de YouTube entre Puebla y Chivas, se refirió así al timonel en una charla con su compañero Jorge Campos. El problema fue que le agregó una grosería y todo se hizo viral. No, ya soy el malayo. Ya soy el malayo. No sé por qué, si soy mexicano, pues soy el malayo. No me desagrada, ya voy a sacar mis gorras. Mira, fue peculiar y fue extraño para mí que, por ejemplo, Cristian haya dicho en algún momento el malayo pendejo, ¿no? Y después yo lo arreglé con él y no hay ningún problema y ya está arreglado. Pero sí nació de una calificación medio despectiva, como tú dices, ¿no? Y que se haya tomado así y que todos me empezaran a decir malayo, el malayo. Es como que me sentí alejado de lo que era México, ¿no? O sea, como que soy el malayo. Soy mexicano, ¿no? O sea, ¿por qué me dicen como el malayo, no? Después lo incorporé, Juan Manuel, te tengo que decir. La verdad, me importó muy poco en realidad a qué sonara o cómo sonara ya el malayo. Yo a Malasia le tengo un gran cariño y un gran respeto y un gran amor porque me cambió la vida en muchos sentidos, ¿no? Pero bueno, raro. Fue extraño, fue extraño. Como que no, ni soy malayo, ¿no? Y por qué me dicen malayo, ¿no? Pero bueno, vengo de Malasia. Entonces es probable que por ahí cuadre lo del malayo. Pero hoy en día no tengo ningún problema con ese apodo. Gracias.